¡Ay! ¡Qué laureles tan verdes! ¡Qué rostras tan encendidas! Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos a verme, si no estás comprometido. ¡Ay! ¡Qué rostras tan encendidas! ¡Qué rostras tan encendidas! ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando me llenas de orgullo! ¡De ver a mi corazón enredado con el tuyo!